Música Como la mamita en este caminar con mucha pedagogía lo estamos diciendo nos está hablando de nuestro futuro ¿cuál es nuestro futuro? la vida eterna eso es el camino que tenemos que tener no está y la vida eterna es porque yo me he portado bien he ido tratando de ser cada día mejor para lograr ese camino y llegar ahí al cielo pero hay dos caminos el cielo y el infierno, hermanos queridos ¿y de quién depende? de nosotros, de ti, de mí nosotros somos los que elegimos el camino porque el Señor nos dejó libres ese libre rendido para que yo pueda decidir Él quiere que yo me salve vino a eso y me deja todos los caminos pero no me puedo olvidar por eso la mamita virgen con tanto amor nos va haciendo esta catequesis este mes y veamos lo que hoy día 11 nos dice el infierno existe y es eterno hijos míos piensa en las almas que en estos momentos están escogiendo su lugar para siempre en la otra vida nadie ha nacido sobre esta tierra para ir al infierno pero muchos lo han escogido así queremos rebelarnos contra Dios y odiarlo para siempre hay quien lo dice con palabras y quienes lo afirman con los hechos comportándose como rebeldes pero es la misma cosa si cualquier dolor puede ser aliviado por la esperanza de ser un día liberados y premiados cuán triste y desesperante debe ser el pensamiento de que esas penas no tendrán fin quisiera que todos los hombres pudieran bajar siquiera una vez en su vida a aquel lugar maldito para que todos pudieran convertirse y cambiar de vida grítalo hija mía a los cuatro puntos de la tierra con todo el alma y con amor hermanos el infierno existe y es eterno pero no debemos caer en él grítalo hermano grítalo la mamita virgen pide de corazón que lo gritemos que digamos que si existe Dios no quiere que nadie vaya ahí si para eso mandó a su hijo si no lo habría mandado él veía como se perdía todo su reino se perdían y se iban ahí con Satanás al infierno y por eso manda al hijo para que tú y yo tengamos un camino de vida eterna pero lo veíamos el otro día somos libres de elegir y hay gente que lo elige hermanos queridos tú dirás no si Dios está misericordioso en el último momento si claro eso esperamos todo ya pero si no existiera él no lo diría y no nos creía diría vive la vida tranquilo si no tal al final lo voy a perder perdón se moriríamos como marioneta y no lo teníamos así en el Edén pero lo que nos regaló sin trabajo él nos dice ahí está pero ahora se lo van a tener que ganar ya y la mamita virgen nos está ayudando para que lo ganemos entonces hermanos hagamos esto con amor lo que la mamita virgen nos dice griten hijos míos los cuatro vientos el infierno existe y es eterno pero no podemos caer en él gracias